Se que falle, que muchas veces te he quebrado el corazón Y no sé por qué, soy un idiota y otra vez te pido perdón Aunque yo sé, que ya son muchas tus lágrimas por mí No cabe duda, que no te cabe en ese pecho el corazón de tanto amor Fíjate que no, mi amor, eso nunca va a pasar Y aquí dentro te lo digo, nadie nos va a separar Fíjate que no, mi amor, nadie puede reemplazar Ese amor tan bonito, ese amor que sin duda tú me das Y puro masivo Alguien te habló y puso en duda toda mi reputación Te causó dolor, y con coraje tú me dices que te paso Que si ya no te quiero, te lo diga por favor Fíjate que no, mi amor, eso nunca va a pasar Y aquí adentro te lo digo, nadie nos va a separar Fíjate que no, mi amor, nadie puede reemplazar Ese amor tan bonito, ese amor que sin duda tú me das Fíjate que no, mi amor, nadie puede reemplazar Fíjate que no, mi amor, nadie puede reemplazar